Bueno, más adelante seguiremos viendo, esperaremos a esos crónicos internacionales de Doña Sari, pero Beatriz ya está lista. Mira Chiqui, todos los ingredientes perfectitos y listos ya puestos en su sitio. Beatriz, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida, pero eso será más adelante. Ahorita, corra a coger un buen cuaderno y lápiz para que apunte la receta. Torta navideña con frutos secos. Si a usted le gusta, tiene que estar pendiente de la receta. Vamos a la pausa y ya regresamos con más del club de la mañana. Ahorita, además que disfrute yo que las tortas navideñas. ¡Cómo me gustan, Beatriz! Bienvenida. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Las tortas navideñas, para quienes les encanta con frutos secos, esta es la recetita para el día de hoy. Podemos ver los ingredientes, para que nos pongan los ingredientes de todo lo que se necesite. Miren que están toditos ya listecitos para empezar a armar la tortita, que es el cake navideño. Ayúdenme usted, Beatriz, 250 gramos de margarina. Si alcanza a ver hasta allá, porque yo también estoy media ciega, le cuento. Acá suben mucho. 200 gramos de azúcar. Yo también, espérese. Qué pena, 200 gramos de azúcar morena. Necesitamos 5 huevos, 100 miligramos, 100 mililitros sería, ¿no? 100 mililitros. 100 mililitros de miel de higos. Ay, qué rico. Se me hace agua la boca. La siguiente parte de la receta son 50 mililitros de ron, 150 mililitros de jugo de naranja. Se me hace agua la boca. 450 gramos de harina, 20 gramos de polvo de hornear, 100 gramos de pasas. Con eso completamos la receta o no falta... No, ahí no falta todavía. 100 gramos de frutas confitadas, 100 gramos de nueces picadas, 5 higos, una cucharada de caramelo, 50 gramos de azúcar impalpable, cerezas rojas, amaretto. No sé si necesitamos... o ahí estamos completas de trigo. Sí, estamos completas. Estamos completas con la receta. Perfecto. ¿Qué es lo primero? Una vez... uno debería tener todo listo, ¿verdad, primero? Sí, lo primero que tienes que hacer es un buen 100+. Ok. Para no olvidarnos de ninguno de los elementos, ya que son recetas que conllevan muchas cosas, como muchos frutos secos, muchos frutos deshidratados. Y muchos... Por ejemplo, esta receta lleva dos tipos de licores. Lleva jugo de naranja, miel de higos. Entonces, para no olvidarnos nada de esto, lo mejor es hacer un buen 100+. Ya, ¿el 100+. ¿Qué es específicamente? Espesar y medir cada uno de los productos que vamos a utilizar y tenerlos listos, picados, cortados, limpios, exactamente ya para... listos para ser utilizados. Ah, perfecto. Entonces, vamos a empezar. Nosotros vamos a empezar siempre cremando, ¿no? Vamos a agregar lo que es la margarina. Podemos utilizar también mantequilla, si desean. Ya. Son sabores diferentes. Lo importante es que sea siempre sin sal. Vamos a agregar lo que es la margarina y la azúcar morena. Este tipo de tortas, como son tortas más oscuras, vamos a utilizar siempre el tipo de azúcar morena, como para que nos dé un color un poquito más oscuro a la masa. Entonces, vamos a comenzar a cremar y dentro del cremado, siempre vamos a estar agregando nosotros lo que son especies, esencias, todo lo que nos va a dar sabor y aroma a la torta. Vamos a perfumarla primerito. Entonces, en esta ocasión, lo que nosotros tenemos aquí es la esencia de caramelo. Es una esencia oscura. Ah, sí. Es lo que le va a dar ese tono oscurito a la masa. Ese tono de que se ha ido a broncear a la playa para estar lista para la Navidad. Más o menos. Esta torta, ¿con cuánto tiempo antes la puedo preparar? Porque es una torta que sí aguanta algún tiempo. Sí, es una torta que yo la puedo preparar con unos 4 o 5 días de anticipación, que lleva licores, y eso va a ayudar a que se conserve mejor, ¿no? Entonces, como ven, la masa está bien oscura, y esto va a hacer que nos dé ese tono caramelo una vez que esté horneada. Ojo, no le va a quedar así tan negrita, por si acaso, porque falta todavía la harina, faltan los huevos, entonces todo va como bajando su color, y a medida que se bate, el azúcar es como que se inflara, no sé cuál es el término adecuado. El azúcar se comienza a deshacer. Ajá, pero se hace como espumocito. El cremado es lo que comienza a volverse cremosa la margarina, porque el sistema de cremación, se oxigena la margarina, y por lo tanto el azúcar comienza a deshacerse. Ah, perfecto. Bueno, Beatriz, la veo preocupada hoy día, ¿no es verdad, Jorge? Está como, ha llegado así como que con el aliento y el suspiro. Ya estamos bien, estamos bien. Se le reventaron los huevos hoy día, quiero que lo sepan. Se le caían los huevos. Se le reventaron los huevos, se perdió una caja de coques en el carro que venía. La batidora y los huevos van saliendo volando. ¿Para que se reventaron los huevos? Se le quebraron los huevos, doña Beatriz. Todos y cada uno. Es que mentira. Que es, pero tranquila, doña Beatriz, vamos a relajarnos. Es lunes, ¿qué puede pasar? Se quebraron los huevos, compramos otro. Así es. Le chucaron su carro, lo puede arreglar. Y así es. Oiga, depende del carro. Que no hay pleno para arreglar el carro. ¡Lo deja chocado! Lo deja chocado. Algún momento, oiga, apunte torta, arreglamos el carro. O sea, hacemos falta. Doña Beatriz, mire, depende de cada uno de nosotros hacer que este día en realidad valga la pena. Es más, que me agacha tire los huevos, más claro. Esa torta de que va a salir bien, va a salir bien. De que sale bien, sale bien. De que sale bien, sale bien, mi querida Beatriz. Sí, estamos todos juntos. Que lo tires todo, todo, eso no importa. Vamos a ver cómo se hace la pele navideña, mi querida Beatriz. Así es. Vamos. Hoy vamos a limpiar paredes. Siempre que estén agregando cualquiera de los otros productos, comiencen a bajar paredes. Porque este tipo de batidoras tienen a levantarlas hacia las paredes, sedimentar. Y se queda el grumo, la masa, ¿no? Ajá, y se queda estos grumos, para que haya una buena mezcla, comenzamos a bajar paredes. Oiga, Beatriz, hay muchas socias que tienen todavía las batidoras convencionales, las otras que tú. Ah, porque es que uno la da hasta los lados. Sí, la batidora. Sí, la batidora con esa es mucho mejor. Pues no, porque la manejas tú y tú llevas la batidora, no dejas que ella solita se maneja. Ok. Entonces, lo que esta tiene es mayor potencia. Mayor, más rápido. Es lo que voy a hacer en menos tiempo que lo que hago con la otra. O sea, voy a simplificar en la cantidad de tiempo, nada más. Oh, ok, mi querida Beatriz. Ok, una vez que están ya incrementados los huevos, lo que vamos a hacer es a mezclar la harina con el polvo de hornear. Ajá, ¿no? Perfecto. El polvo de hornear es lo que va a hacer que se infle la, se leve la masa, ¿no? Ajá, y eso sí es poco a poco. Sí, comenzamos de a poquito y a la vez vamos alternando con un jugo de naranja. Pues si me hace agua en la boca, te juro que ya quiero comer torta, en serio. Yo otra vez juré que hoy empezaba dieta. Oye, Maga, ¿tú sabes hacer el relleno de Navidad? O sea, no me gusta, pero sí lo hago. Oye, usted va a hacer un relleno espectacular. Sí, a lo mejor le gusta. Sí, así. Es más, debería usted enseñar a hacer relleno aquí. Oye, mi relleno había extravagosito también el rellenito. ¿Cómo no? Miren, lo voy alternando con la miel de higos. Miel de higos. Ajá. Quiero queso para comerme ese tag. Con la miel, con el queso y el higo. Ahí estoy. La miel de higos es el mismo almíbar que viene con el higo, ¿no? Así es. Perfecto. Sacamos de esa mielcita y la vamos a utilizar porque luego vamos a agregar los higos picados también. Ahora, ¿hay alguna forma de hacer esa miel casera? Claro, ¿cómo no? Sí, pero tiene que apelar los higos. Lo cortamos, lo canteamos. Ok. Partimos un poquito y lo ponemos en agua a remojar. Ah. Al siguiente día, botas esa agua y pones a hervirlos en agua. Ajá. Una vez que comience su primera cocción, botas esa agua nuevamente y de ahí ya comienzas a preparar. Aparte, en el agua comienzas a poner las especies, pones la panela. Panela, pimienta de olor, clavo de olor, panela. Oye, como yo hice el dulce de grosella. Me regalaron una funda de grosella, doña Beatriz. Y puse a hacer, y yo dije, mi mami hacía dulce de grosella. Yo me acuerdo que me hacía dulce de grosella espectacular ese que lo hacen con panela. Es delicioso. Ajá, qué rico. Oye, pero me quedó amargo. Porque el... Obviamente mi mamá me preguntó, ¿cómo te quedó? Yo, mami, buenísimo. No le dije que me quedaba amargo. Bueno, ya se quedó de plástico. Porque me explicó, yo me quedó. Yo, mami, me quedó buenísimo. Y le tengo guardado un poquito. Hasta cuando vea que ya se ha pasado. Te cuento que en mi casa, como una piedra pome, se cogía todos los higos y nos hacían a todos, los chiquitos, raspar el higo. Luego se botaba el agua, luego elvía el agua, se metía el higo. Y después el higo sacaban eso ahí, bota el agua y de ahí... Así es, por todo. Pero es más natural también. Claro, sí. Si los haces directo, quedan amargos. Ajá. Yo creo que es lo que me pasó con la grosella porque después recordé que mi mamá me había dicho, la primera agua tiene que botarla. Claro. Ya me olvidé. La primera... Mi querida Beatriz, nos vamos a quedar hasta aquí. Nos vamos a quedar hasta aquí porque le cuento que Doña Saria el día de hoy no está en el programa. Porque resulta que se fue a la privazón. Bueno, aparte, fue a buscar un grupo de baile porque empezamos la peli navideña. ¿Ya? Y después lo que lo consiguió, yo pensé que nos iba a quedar mal, Magalha no tenía fe. Magalha estaba pensando... Yo estaba preocupada. Y después, aparte, nos quedamos mezclando la torta, ¿no? Los ingredientes. Habíamos puesto ya la harina con la miel de higos y el bube naranja. Ahora lo que voy a terminar de agregar son los licores. Los licores. ¿Licor de qué? Amaretto. Tenemos amaretto y tenemos ron. Oiga, es bueno tirarle de pronto whisky. No sé, se me ocurre. Sí, sí. Puede ser, ¿no? En cambio, por el ron con el whisky, puedes hacerlo sencillamente, sí. Entonces mezclamos. Póngale bastante, socia. Pero que no va a tener ese saborcito medio dulzón. Porque el whisky es otro tipo de... Entonces ahora lo que le... Una vez que está agregado el licor, voy a proceder a agregar las nueces. ¿Nueces? No. Las nueces están previamente como trituradas. Las trituré. Ajá. Es bueno triturarlas un poquito. La pongo dentro de una bolsita plástica, pasamos un rodillo por los aceites naturales que tiene en ella. Poder aprovechar sabores y aromas de la nueces. Voy a agregar las pasas que las tengo previamente maceradas. ¿Se puede evitar las pasas? A mí no me gustan las pasas, Beatriz. ¿Puedes ponerle cirula pasa? Sí. ¿Se las puede evitar, no? No es que de pronto le quito un ingrediente pepa. En cuestión de los frutos secos o los frutos hidratados o deshidratados, es cuestión de gusto. Ah, ok. Si te gusta el cranberry, también podrías ponerle... Claro, puedes ponerle jarándanos, pistachos. Sí, podemos hacer esos cambios. ¿Sabes que mi mami se demora un año entero macerando las frutas con quitarlas? Las hace ella misma. Y las empieza a hacer en enero y las usamos en... Las usamos, digo, porque yo me siento... Y hace la torta. Ah, no es eso. Y yo, no, la cáscara de naranja, la cáscara de sandía, la cáscara de limón, todo eso las deja macerando. Ah, o sea que las frutas compitadas saben que la cáscara. O sea, mi mamá las hace. Y yo te digo, es que será que son recetas... Algunas son de la culpa de la fruta, otras son de la cáscara. En el caso de la naranja, es la cáscara de la naranja. Ah, la cáscara de la sandía y del limón también hace. Mira tú, todo el año. Qué bien. ¿Para qué? Para que Magacha se sienta en diciembre y empiece a meterle cucharada mientras ella hace. Y se la coma un inmun día. Y aquí está lista nuestra torta. Y además esta torta, hoy vamos a hacer mini tortas, pero también pueden realizar cupcakes. Ah, ya, cupcakes. También con esta masita podemos hacer... O sea, la misma masa es para todo, Beatriz. Sí, esta masita nos sirve también para cupcakes, ¿no? O sea, sirve como para hacerlo. Si queremos hacer una buena torta o si queremos hacer cupcakes como para cada una. Podemos hacer una torta normal. Esta masa nos da como para alrededor de 30 a 40 porciones. Es una receta grande. Sí, es una receta bastante grande que podemos utilizarla en un molde normal de unos 25 centímetros de diámetro o hacer mini tortas, ¿no? En este tipo de moldes, en estos moldecitos así, como ahora y en los intercambios de regalos y más o menos así. Beatriz, más o menos, ¿cuánto sería en el mercado el precio de una torta con todo esto que estamos poniendo para Navidad? Con frutas, con tanzas. Una mini torta va desde los 5 dólares a los 8 dólares, dependiendo también la decoración. No solamente es la masa. Es lo que lleva también, ¿no? Es lo que lleva la decoración, si lleva una cajita. Y los ingredientes incluso. Pues, en el caso de la masa, por ejemplo, mínimo son 5 dólares una mini torta de este tamaño. Pero ya de ahí va el plus que lleva la caja, lleva la decoración y dependiendo. Si la decoración es muy compleja, como en el caso de que usamos fondant o usamos algún muñequito modelado, entonces va por el que va a crecer el costo. Y dependiendo también la cajita con la que nosotros vayamos acompañando la mini torta, ¿no? Sí. Entonces... Se ve tan bueno. Lo que hacemos es poner 3 cuartos en el molde y esto va para el horno, 180 grados centígrados. ¿Puedo mostrarlo? Voy a traerlo para acá. Voy a hacer unos cupcakes también con la masa. Mira, a ver, colito. Hasta ahí se llena este tipo de moldecitos. 3 cuartos de molde, ¿no? 3 cuartos de molde. Y ahora los cupcakes, estoy utilizando un molde número 4 y el pirutín tiene que ir de acuerdo al tamaño del molde. Al tamaño del molde. Ajá. Porque luego... Yo no sabía, doña Beatriz, o sea, ya uno le pone el papelito. Claro, claro, con papelito y todo. El que es papelito para hornear, ¿no? Así. Cuidado, van a... Ah, ok. No es cualquier papelito. No, es papelito para hornear. Son pirutines expresamente para cupcake. Y acá también ponemos 3 cuartos. Yo pensé que podía coger el periódico. Pá, cuéntale ahí el periódico para que coja la forma. Bueno, intenta y me cuéntame cuando salga humo de tu horno. Sí. Pues, magacha. Hala una historia. Magacha, tú me dijiste. Bueno, ahí ya tenemos ya los cupcakes listos. 3 cuartos también, porque ellos van a crecer. Entonces, para que no se nos rebose y queden bonitos, pues esa sería la cantidad que tenemos que poner de masa en cada moldecito. ¿Cuánto tiempo de cocción estos? Los cupcakes de 15 a 20 minutos. En el caso de hacer más de una de esas mini tortas, si hay 4 en un horno. De 30 a 40 minutos. Y la temperatura, 180. 180 grados centígrados. Igual para eso. Y dependiendo, sí, ajá, igual para eso. Previamente calentado el horno. Previamente calentado el horno. Siempre los hornos tienen que estar previos calentados para que la temperatura esté establecida. Exacto. Perfecto. Perfecto, mi querida Beatriz. Vamos a poner eso al horno. Vamos súper rápido. Vamos a hacer la decoración como un arbolito navideño. Entonces, ponemos en el centro y con una boquilla rizada le damos la vuelta a este centro y hacemos un arbolito. Luego utilizamos algunas de las grajeas que hay, copitos de nieve, en diferentes colores. Pueden utilizar también, hay bolitas en grajeas y les doy un toque de brillo. Esta escarcha siempre tiene que ser comestible, ¿no? Claro, es escarcha comestible. Sí, siempre tiene que ser comestible. Y solo se la espolvorea, ¿no? Sí, solamente la espolvoreamos y está listo. ¡Qué bonito! Tenemos nuestro, un glaseado, ¿no? Y lo que vamos a hacer, un glaseado, hemos hecho de claras de huevo. Oye, pero ¿para qué ese glaseado quede como aperlado o qué es? Claras de huevo, una cucharadita de vinagre blanco. ¿Con vinagre? Con vinagre blanco, una cucharadita de vinagre blanco, un poquito de azúcar impalpable. Mezclamos todo y podemos decorar con grajeas. ¿El vinagre se evapora cuando llega un momento? Así es. Sí, no sabe y no sabe muy dulce y todo eso. Ese se ve, hasta se ve delicioso y se ve lindo. Bueno, hay algo, hay algo que me estoy olvidando y que no voy a poderlo pasar por alto y me van a perdonar, pero ayer fue el cumpleaños de mi madre. ¡Ay, por si fue el cumpleaños! Flor Martínez, pues le deseo el mejor de los días. Ya con mi 73 ya está, pero como de 15. ¡Qué bien! Florcita, déjate decirle que aquí en el Club de la Mañana le mandamos un beso y un abrazo grandote. Sí, nosotros siempre comemos, estamos gordos por culpa de Andrés. Amamos a su hija. Oye, qué chile. Y aquí le pongo un poquito más de escarsa, le damos esa tonalidad bonita, tornasol. ¡Qué chévere! Y le pueden decorar. En grajeas hay variedades, hay perlitas, bastones y todo eso. Entonces, es súper fácil hacerlas. Podemos tranquilamente trabajar mini tortas, hockey con... Ahora solo nos falta probarlo. Probarlo. Probarlo, mi querida. Magalha está quieta, no puede probar. Yo sí, porque empiezo hoy día. Pero les cuento que quienes ya están listos no saben quiénes. ¿Quiénes, quiénes, quiénes, ya? ¡Ay, míralo! 100% ritmo. Mi querida, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Está siempre espectacular. Esperemos tenerla a largo esta semana con más cosas, más recetas. Sí, por favor. Listo. Ya puedo probar. Por favor, no puede... Pero no puede probar. Gracias.